Ya a continuación, mi hermano, otro de los grandes cantantes que tiene esta orquesta, Edgardo Zabaleta García. Así es, mi hermano Roberto Claudio Roberto Zabaleta Málaga. Oye, yo a todos los lugares donde yo siempre hago la misma pregunta. Ya vengo de tres y hay una algarabía en la soltería y no sé por qué. ¿Qué está pasando? Yo pregunto en palmeras, ¿dónde están las mujeres solteras? Mado para arriba. Y otra cosa más, una bulla a las chicas solteras. Así que yo digo así, me digo el cantero, ¿ok? Que te has vuelto a enamorar. Denise, me ha contado que te quieres como a nadie y que no te hace bajar. Sí, me alegro en realidad. Merecías un amor que te quisiera y te supiera valorar. Que te he visto por ahí, caminaba de su brazo sonríe. Mi luz es muy feliz, sí. Merecen lo mejor. Pero no puedo entender que tu alegría a mí me cause tal dolor. No te vayas, no te voy a reprochar. Una cosa yo te quiero preguntar. ¿Cómo puedes olvidarte de lo nuestro? Yo no puedo hacer igual. He tratado de olvidarte de otro amor. ¡Fuerte palmera! Y no. He tratado de arrancarme de la piel aquellos besos. ¡Otra vez! He tratado de encontrar un nuevo ron. ¿Las mujeres en dónde? En otro. Y lo único que hago es recordar que no te tengo. Hoy he pedido 2017 y que Dios lo bendiga a todos. ¡A todos! ¡Dice! He tratado de olvidarte, yo no puedo. ¿Cómo dice? He tratado de olvidarte. He tratado de olvidarte, yo no puedo. Es que no puedo, no puedo. No puedo olvidarme de tu cuerpo en otro verso y otra pie Ya que no puedo, no puedo Sabe mi redención, mami, de tu cintito de mujer Ya que no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo No puedo olvidarte He tratado de olvidarte, yo no puedo ¿Me escucha bien? Y la ella que a pesar del tiempo no he podido olvidarla Que recuerdo tu tierna mirada Cuando me decías amor jamás te dejaré de amar Y la ella que a pesar del tiempo no la llevo en mi alma Que la recuerdo yo hasta la mañana Buscando la cosa que con ella pude encontrar Dile ¡No se escucha, polvera! ¡Fuerte! Dile a ella Dile a ella Dile a ella ¡Vamos! Dile a ella Que no puedo olvidarla ¡Oye la gente de la victoria! ¡Tenis! ¡Tenis! ¡Oye Mayuco! ¡Mororo! Dile a ella Que no puedo olvidarla Cuéntale Que todavía le espero Díselo Que por esta me muero Y por su amor Dile a ella Dile Que no puedo olvidarla Que no he vivido un momento Y es que yo No he dejado de pensarla Dile a ella Dile a ella Que no puedo olvidarla ¡Oye! ¡Dale al tronco! Y ahora ¡Dale al tronco! ¡Dale al tronco! Dile 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 a ella ¡A ella! Dile 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 a ella Ya, por favor, no quiero sufrir más Apejate de mí, no seas así Cualquiera puede cometer Algún error, algún desliz alguna vez Apejate de mí, quítame ya Este castigo injusto por tema Mira que muero de las ganas por volver Apejate de mí, no seas así Cualquiera puede cometer Algún error, algún desliz alguna vez Apejate de mí, quítame ya Este castigo injusto por tema Mira que muero de las ganas por volver Apejate de mí, quítame ya Este castigo injusto por tema Ten compasión te lo pido Porque me muero por volver contigo Apejate de mí, quítame ya Este castigo injusto por tema Todo este toño y te ven Oye, por falta de tu beso nada más Música Mira que muero de las ganas por volver Mira que muero de las ganas por volver Mira que muero de las ganas por volver Y donde está el aplauso, donde está el aplauso Palmeras Música Música Música